... Quería comentar una cosa, y es que precisamente el día que estuvimos hablando con Gorri, pero es una cosa que ya me habían comentado a mí gente de fuerzas de seguridad, es que tiene que existir, digamos, una nota de suicidio, no es condición sine qua non, pero casi, y otra de las condiciones es que haya cadáver, porque existe o ha existido casos en los cuales alguien dice me voy a suicidar, pero ha desaparecido, porque se ha cogido una motora, se ha metido en medio del mar, se ha tirado allí y no ha aparecido nunca el cadáver, y no se contabiliza como suicidio. Bueno, cuando digo 500, luego voy a decir una segunda parte más dura, pero afortunadamente muy buena. 500 que han analizado el anatómico forense porque te llegan cadáveres que ellos saben como profesionales, porque llevan años, cada uno es especializado, otros especializados en la radio, hay otros especializados en televisión, otros especializados, yo qué sé, pues ellos son profesionales, entonces ellos detectan y saben, pero sin embargo no pueden escribirlo porque no ha habido una circunstancia, no está escrito, nadie le ha visto, si se ha suicidado, y luego hay probablemente otros más, hablo de otros 500 en España, que son, y digo afortunadamente, que eso es el SAMUR, los bomberos, sobre todo los notarios, gente que a lo mejor se ha suicidado, y los seguros, si es el primer año de seguro, por tu trabajo, por circunstancias, te puedes buscar la ruina porque no te van a pagar una indemnización, si ha causado un suicidio, entonces hay una cierta vista gorda, lo cual, en el fondo, si estamos favoreciendo a la familia, pues ahí no me voy a quejar, que en algunos, y te lo estoy hablando, porque yo vivo casos, que nos llaman en la asociación, pero es que mi hija se suicidó, bueno, y luego te pones a analizar, y a lo mejor hay otros intereses, en Madrid, a veces no interesa que suban también las cifras, de estas fuerzas que estoy comentando, que van en algunos sitios, pues procuran que haya menos también, hay muchos matices alrededor de estas cifras, pero real, no me estoy inventando nada, es todo real. Las cifras de suicidio son las que son las 3.600 al año, pero, lo que me dejó entregar y la otra vez, es que una cosa son los suicidios que tenemos tasados, es decir, las cifras están ahí, y otra cosa son los que intentan y no lo consiguen. Bueno, es que entonces, multiplica eso por 20. Esa es la barbaridad. ¿Sabes qué más pregunta nuestro compañero aquí? Bueno, tu compañero, perdón, nuestro director. No, no, nuestro, somos. Bueno, pues, que era el tema de las fuerzas de seguridad, que comentábamos antes. Sí que me gustaría hacer un matiz, porque yo estaba muy confundido, perdón, estaba confundido, no muy, pero este día, como he dicho, venían varios comandantes, de la Guardia Civil, de la policía, pues el inspector jefe en la edición general que lleva el tema de la prevención, un psicólogo de la Guardia Civil, que es el que lleva todos los temas de prevención, y yo siempre pensaba, y a veces echaba la culpa al estrés policial, porque, oye, no tengo nada en contar en una oficina, el que trabaja en una oficina, pero sale de la oficina y se va muy tranquilo a casa. Sus servicios en la oficina es que el jefe le grite, que a final de mes le paguen, que le agobien mucho con el trabajo, pero un policía, un militar, pero sobre todo policías y Guardia Civil, la mitad de sus salidas de trabajo son de tensión. O sea, un policía, es que cuando va a los sitios no sabe lo que se va a encontrar. Entonces, yo siempre achacaba mucho porque la Guardia Civil se suicida tres veces más que la población en general, hablamos de los 70.000 guardias civiles, pues eso serían tres veces más, y la Guardia Civil, perdón, la Guardia Civil tres veces y la policía dos veces y media. Y yo siempre achacaba al estrés, a toda esta serie de historias. Y, sin embargo, hay una realidad, en España no se ha investigado, pero en Francia el año pasado salió un estudio muy importante donde mayoritariamente se suicidan porque llevan la pistola. Es que si tú te vas... El acceso es mucho más rápido. Claro, pero en estos casos, y no me meto en temas políticos, repito, yo no quiero entrar en debates políticos, porque lo importante es hablar de la prevención. Pero, por ejemplo, yo siempre hablaba al estrés, siempre achacaba al estrés. Y resulta que me pasaron un estudio donde la gendarmería francesa, también un montón de suicidios, y el 80, 90... ¿Un cada tres días? Pues el 80 o el 90%, no recuerdo la cifra, era por separaciones matrimoniales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Separación matrimonial, todo lo que tú quieras, tienes el arma. Porque si ha sido una cosa instantánea, claro, la Guardia Civil hace un trabajo muy bueno en la policía también, de prevención, ¿no? Entonces, cuando alguien ve con una depresión, lo primero que hace es quitarle el arma. A veces el Guardia Civil y la policía no quieren que se la quiten porque eso puede repercutir en su profesión, ¿no?, de cara al futuro. Pero los mandos, como sepan que esa persona tiene una sensación... Claro, en una separación, como todo sea muy rápido, no da tiempo, a lo mejor, de quitar el arma. Entonces, fíjate cómo me sorprendió estos datos de que en Francia, entre el 80 y el 90% de los gendarmes que se suicidaron en el año 2017-18, no recuerdo la cifra, perdonen, un año más, un año menos, el 80-90% habían sido, o sea, gendarmes que estaban en separación matrimonial. ¿Por qué? Todas las separaciones son duras, pero a todo esto tenemos que añadir la atención de los policías, la atención de la Guardia Civil y que muchas veces los cambian de destino. Los horarios en una oficina van de 8 a 3 de la tarde, si tienes suerte, ya eres funcionario. Si no, de 8 de la tarde hasta 6 de la tarde. Muchas veces los policías les cambian de turno a la Guardia Civil y eso ayuda a que haya, no me meto en qué, pero que haya más separaciones. También me gustaría saber, España, a nivel europeo o internacional, qué posición tenemos y cuáles son los países que más tasa de suicidios tienen y por qué. Voy a ir a los que más y luego explico España. España no somos de los países que más nos suicidemos, pero sería como hablar de violencia jero. Ya me encantaría a mí que en prevención del suicidio se invirtiera una décima parte de lo que se invierte en el tema de violencia jero. Para no obtener resultados. Claro. Bueno, no me quiero desviar. Que si no, el que voy a despistar soy yo. Países. Dos grupos de países muy importantes. O un grupo muy importante, luego otro país y luego los nórdicos. Donde más se suicidan son todos los países del este. Los países, hablamos de Lituania, Letonia, Rusia, ¿por qué? El maldito alcohol. Maldito alcohol. Todos sabemos que brindan con vodka. Alcohol, en España el juego también, pero el alcohol provoca muchas separaciones. Porque ¿qué es lo que ocurre? Pierdes trabajo, pierdes amigos, la soledad. Te encuentras sin nadie. Tu vida es una mierda. Tu vida es que no sirve para nada. Tu único amigo es el del otro lado de la barra. Entonces los países del este son los que más se suicidan en el mundo. Pero es, en un 90% de los casos, por culpa del alcohol. Y en España pasan los suicidios. Luego, si queréis, si nos da tiempo, que sé que en un programa como este, los mitos sonoros, podríamos hablar de Ochoa, de Fernández Ochoa, la chica que se suicidó hace Blanca Fernández Ochoa. Luego está Japón. Japón ha sido, con los países del este, un país lamentablemente puntero. Si en España estamos en 8,5 cada 100.000, en Japón estaban en 30. Para que veamos la proporción. Y allí no hay función de alcohol. Claro, pero allí es porque tienen una tradición. Las películas todos vemos aquí. La familia, el qué. El famoso, ¿te acuerdas cómo se llamaba la katana? El harakiri. El harakiri. Entonces, eso es como los españoles toreros. Es la imagen que tiene el mundo. Pero somos más toreros que en otros países. Lo guste o no lo guste, pero eso es una realidad. Entonces, en Japón hay una tradición de honestidad. Sabes que trabajan mucho. Sabes que es una gente como muy familiar. Entonces, ante el fracaso... El no honrar a la familia. Claro, pues bueno, lo bueno es... Que en el año 2002, Japón tomó la determinación de que tenían que hacer algo con los suicidios. Y han bajado el 30% en estos 12-14 años. Han bajado un 30% los suicidios en Japón. Fíjate lo que estamos hablando. ¿Y qué factor concurre en Japón? Con diferencia de los países del este. Aparte del tema tradicional, familiar. Bueno, pues el tema de la herencia tradicional en Japón es una cosa muy arraigada. Desde la época de los samuráis. ¿Por qué el alcohol influye en algo como puede ser tu vida? Es decir, que tomes la decisión de acabar con tu vida cuando se ha incurrido el alcohol. Mientras que en Japón el alcohol no lo hay. O países, por ejemplo, como Noruega, Finlandia, tienen un incidente de suicidio. Eso es la otra parte. También quiero hacer un matiz. No es el alcohol solo. Cuando hablamos, he dicho, en Japón, son una serie de circunstancias. Para comparar los países noruegos con España, que también son los países con más... No es la luz. También en España no se suicida la gente en Galicia y en Asturias más que en otras partes de España porque haya frío. Es porque viven en pueblos muy aislados, la gente es mayor, tiene dolores, no es lo mismo estar en Madrid... ¿Hay un poco de aislamiento social? Claro, sobre todo, me dicen Galicia. Asturias siempre está en la cabeza. La zona del sur, la zona del sur con Soler es maravillosa. Quitando Málaga, que es la ciudad en España que más suicidios tiene, que es una cosa... Es un mapa extraño lo de Málaga, pero Galicia y Asturias, sobre todo Galicia, ¿por qué? Porque todos recordamos Galicia, nos suena esos aldeas, no sé cómo se llaman los concellos... Porque el año pasado se creó por primera vez... Una de las cosas que estamos contentos... Uno se va a decir. Aparte de lo se va a decir, una asociación de familiares. O sea, esto en España, hasta hace dos años, había uno en Madrid, al Ayaduelo, había otro después del suicidio en Barcelona, pero desde hace tres y dos años se han empezado a crear asociaciones porque se han dado cuenta, lo que he dicho, de una familia. El dolor de alguien que se suicida, entonces empieza mucha gente a querer hablar y trabajar por la prevención. España, no son unas cifras que llamen mucho la atención. Yo sé que en España tenemos que decir dos cosas. Una, no somos uno de los países que más nos suicidemos, pero en España tenemos un tema muy bueno que es la familia. La protección de la familia, eso es muy importante. Mira, hace cinco y seis años, yo creo que todos hemos pasado por problemas económicos hace cinco o seis años, en España empezó a haber más suicidios, había grandes depresiones por el tema del trabajo. Esa crisis que hubo es bestial. Si en España no hubiera sido por la protección familiar, tal vez España hubiera habido mucho más revuelta social de lo que ha habido. El tema de la crisis. Claro, el tema de la crisis. Los abuelos no mantenían, los padres te ayudaban a pagar la casa. Luego eso también lo tienes que ver a nivel de la felicidad, porque España es un país que se vive bien, aunque tengamos problemas de inseguridad, aunque tengamos muchas cosas. Por todo esto que estoy diciendo, la familia es muy importante. El tipo de clima, el tipo de sociedad. Claro, claro. Me gustaría saber por qué debemos visibilizar, y te hago una comparativa, que aunque nos salgamos un poco del tema, por qué, con lo que has apuntado antes, ojalá se gastase en la prevención del suicidio la décima parte, luego estamos en violencia de género, y ahora, imagínate que es difícil, ¿vale?, pero que estás en el Congreso de los Diputados y tienes a 350 diputados escuchando lo que estás diciendo. ¿Por qué visibilizan ustedes las 50 víctimas anuales y no visibilizan las 3.600? ¿Por qué? A ver si me explico bien. Ellos visibilizan la violencia de género porque hay que erradicarla y el efecto llamada es publicitar algo. ¿Por qué el suicidio no se hace igual? Porque no hay un... la palabra lobby está feo, pero hay que decirlo, no hay un lobby. No hay gente que se lucre con el dinero de... Y aparte que no se lucre, que también es el tema de que somos nuevos, en España se está empezando a hablar del suicidio, nosotros no tenemos ninguna ayuda oficial, ninguna ayuda oficial, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Gobierno de la Nación. O sea, 3.600 personas que ya tenéis una asociación como La Barandilla, que ayuda de manera inestimable y lo sé de buena tinta, hacéis unos esfuerzos titánicos, 3.600 personas se ven abocadas a no tener una sola ayuda pública, mientras que 50 si no tienen. Es así. Llamemos lobby, llamemos presión, llamemos que lo que vende... Nosotros queremos cambiar tráfico. Estamos hablando de un caso concreto de que han bajado... El doble o triple de vista de tráfico. En el año... Hace 10 años triplicaban las cifras de accidentes de coche a los suicidios. Triplicaban. Ahora es al revés. Los suicidios son dobles. Vale, hay muchos factores. Las multas que nos pegan en la carretera. Indiscutiblemente 200, 300 euros te hace bajar el pedal, el acelerador. Los coches son mejores. Las carreteras... Todo lo que tú quieras. Pero unas campañas de publicidad bestiales por el tema de la prevención de tráfico. Y en el suicidio no hay ninguna. Eso es lo que reclamamos. Y, José María, ¿qué hacemos para visibilizarlo? Lo que estáis haciendo hoy. Esta oportunidad. Y nosotros dar la vara a los políticos. Yo supongo que... Ahora, perdón, hemos estado en el Ministerio... No te quiero interrumpir, pero hemos estado en el Ministerio de Sanidad el día 10. Volveremos a estar el 8 de octubre. Voy a estar yo con Ana Lancho representando a la asociación. Pero hay una realidad. No tenemos un lobby. No tenemos suficiente fuerza. Y encima ahora no van a cambiar otra vez de gobierno. Van a estar otra vez con el rollo. Con lo cual, todos los contactos perdidos otra vez. ¿Qué es lo que hace falta para que la gente se dé cuenta de que esto es... Iba a decir un genocidio. Porque prácticamente lo parece. 3.000 personas al año me parece una barbaridad. Una barbaridad. Es una barbaridad. Supongo que yo soy una persona muy ambiciosa cuando intento luchar por los derechos de los demás y ayudar a la gente que tiene problemas. Supongo que... Esa es la misma forma de pensar. No solamente quiero un programa. No solamente quiero que te rimes la asamblea. Yo quiero más. Hay que salvar una víctima. Vamos a ver. Con que salvemos dos. Al día, yo me conformo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitáis? Que el gobierno... Que se hable... Fíjate. Es que es difícil de entender. Esto que estáis haciendo los dos hoy. Esto, volverlo a hacer. Y nuestra obligación. Para eso estamos ahí con la carrera total que los medios empiezan a... Porque a los políticos, si les damos la vara, mientras que a un político no le llega algo que le motive... O sea, que hay que convertirse en un problema social. Claro. Convertirlo en un problema social para que los políticos digan que tenemos que hacer algo. Vale. Me has dicho una cifra. 20 suicid... Perdón. 20 intentos de suicidio por cada persona que se suicida. O sea, si hablamos de 3.600 personas... 20 veces más. Estamos hablando de más de 70.000 personas al año que os se han cortado. O como el caso de esta señora que intervenió. O con otro que salvamos que en un momento determinado se quería tirar al vacío. Hablamos con los bomberos. Fíjate. Con eso está dicho todo. La asociación Barandilla nos ha dicho cómo nace. ¿Qué otro tipo de actividades hacéis? Bueno, todo lo que sea dar visibilidad al mundo de la discapacidad. En más amplio sentido. Mira, esta semana, por ejemplo, comenzamos... Colegas nuestros, somos colegas, digo colegas porque hacemos cosas a otro nivel. Vosotros un nivel mucho más grande, nosotros más pequeñitos. Pero nosotros, por ejemplo, también hacemos radio como medio de visibilidad. Radio La Barandilla. Radio La Barandilla. En www.lavarandilla.rg pues ahí hacemos distintas cosas. Y, por ejemplo, una de las labores que más nos encanta es talleres gratuitos, encima, gratuitos para personas con discapacidad. ¿Por qué nace? Dentro de la asociación... Antes de nacer la asociación, cuando hablábamos del programa escalear de la dependencia, de dar visibilidad al tema de discapacidad, nosotros recaímos... Nuestra sede estamos en un hospital de personas con enfermedad mental, el hospital de Día Lachman. Y ahí planteamos que las personas con problemas de salud mental tienen aislamiento social, pierden amigos en muchos casos, la propia medicación o su propia situación a veces le hace aislarse, pierden contactos sociales. Y entonces queríamos utilizar la radio como método de empoderamiento. Y lo que voy a contar es, primer día que hablo con ellos, un actor, un actor de estos medios conocidos, no de primer nivel, pero con 40 o 45 años, si no eres famoso, ya el actor te vuelve viejo y la gente ya no te contratan. La mujer es lo mismo, hablo de con 40 o 45 años hasta la empresa ya empieza a ser mayor, pues imagínate en el cine. Y este hombre llegó a caer en una depresión tan tremenda, tan tremenda, que no era capaz de atarse los zapatos. Y estoy hablando que salía en series. Y estaba en el hospital. Y nos planteamos hacer una radio para ellos. Y recuerdo que él siempre cabizbajo, voy a odiar el nombre, perdón, no existe, es real, no me estoy inventando nada, he hecho buena amistad con él. Y estaba cabizbajo y digo, oye, ¿por qué no te pones tú a dirigir el programa de radio? Yo, es que, que me vean, es que si me ven, digo, claro, digo, hace cuatro años que estás, que sales por la calle y que pareces un fantasma. Hace cuatro años que no hablas con nadie. Hace cuatro años, digo, ¿tú te crees que la gente no sabe que estás teniendo un problema grave de salud mental? Digo, ¿tú qué crees? ¿Que lo estás ocultando? Que tus vecinos... Porque tenemos esa vergüenza en general, ¿no? Entonces, ¿qué significó? Nos ha costado, porque a veces se tapa la cara, nosotros también lo hacemos como vosotros a veces los programas con imágenes y se tapaba esto, incluso a veces le costaba. Pero mira, el primer día que hicimos el programa de radio, hablo de personas, pues hablo con toda la normalidad de esquizofrenia, patología dual, trastorno bipolar, pues lo tengo en la familia de esquizofrenia, o sea, no me da ninguna vergüenza contar estas cosas. Y recuerdo que el primer día todos les daba cierto... ¡Uf! Hasta por la radio. Pues fíjate, el primer día vino Luis de Benito, un periodista del país, de radio, vino otro compañero de radio, y quería que hicieran la primera entrevista a gente, joder, pues maestros como vosotros, ¿no? Que les podéis enseñar. Muchas gracias por eso que nos toca. No, pero es verdad, porque estás acostumbrado, por tanto eso no te da vergüenza, para ellos piensan que era muy vergonzoso. Y bueno, cuando se vieron que eran personas normales como los demás y que delante de una cámara o una radio son personas como los demás, porque son personas como los demás, pues mira, ha cambiado totalmente, no tiene ningún problema en salir televisión, sí que a veces dentro de estas campañas de comunicación que hacemos, voy a contar, si me permites. Sí, 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 por favor. Porque igual que te he contado este caso, hay otro caso, no voy a dar el nombre porque seguro que me escucha y más cuando sepa que estaba aquí, que es un compañero también de la radio con una enfermedad mental. Él muy rehabilitado. Nosotros es un ejemplo de persona, ¿no? Pero fíjate qué triste que vino Radio Nacional, hace dos años fue una televisión de La 2, el año pasado fue una televisión americana y hace tres años fue Radio Nacional, el Día Mundial de la Radio, que aquí también sé que hacéis ese programa especial el 13 de febrero, pues vinieron a grabarnos y de Radio Nacional vinieron a comer en el hospital con ellos y luego a hacer un programa. Y claro, pues el programa, mira que él está acostumbrado a hacer radio, te hablo de la persona de nuestro compañero de radio y dijo en la radio, Radio Nacional, pues que él llevaba nueve años que a las nueve de la mañana se iba a trabajar y volvía a las cinco de la tarde para todos los vecinos y que sin embargo iba al hospital. Lo dijo como es, un ingeniero, lo de menos es que sea ingeniero, podría ser, perdón, soy de familia agricultora y me gusta aclararlo siempre, no es una crítica hacia el albañil, pero podría ser un albañil. La naturalidad con la que se asume este tipo de problemas. Hablando de un ingeniero y con toda tranquilidad en Radio Nacional delante del locutor pues lo explica que él, hombre, que lo único que le fastidia es que hombre, que todos los días se va a las nueve de la mañana a trabajar, vuelve a las cinco de la tarde cuando realmente viene al hospital a las nueve de la mañana y vuelve del hospital porque es un hospital de día. Y cuando él se escucha en Radio Nacional lo que acaba de contar se le cayó el mundo encima. Estaba reconociendo que tenía un problema. No, mucho peor. Estaba pensando en el dolor de sus padres que de repente sus padres si lo llegaran a escuchar y sus vecinos que sus padres orgullosos de contar que su hijo va a trabajar cuando realmente estaba en un hospital. Terrible. La salud mental es una de lo que nosotros hacemos dentro de la asociación La Barandilla. Gorri, un amigo tuyo, amigo como nuestro, hermano mío, no de sangre, pero hermano, lo hablamos muchas veces. Mira, ¿pertenezco yo a la asociación Tú decides? No estoy diagnosticado, soy el único no diagnosticado de la asociación, con lo cual lo llevo con orgullo. Yo no estoy diagnosticado, pero igual tengo alguna tala también. Bueno, lo permiten, me gustaría leer aquí, porque mientras estamos hablando voy bicheando en internet y me gustaría leer porque hay cosas que me llaman la atención de los objetivos de la asociación Barandilla. integración social y laboral de las personas con discapacidad, difusión de actividades y noticias que afectan al colectivo de personas con diversidad funcional, eliminación de obstáculos y barreras físicas, sensores y mentales, lucha contra el estigma de la salud mental. Me parece un punto precioso, porque creo que es, vuelvo a repetir, lucha contra el estigma, es que mucha gente te tacha como que eres un enfermo y es una parte fea de la sociedad, pero es que, si no recuerdo mal, las cifras, según el colegio de psiquiatras o algo así, aproximadamente entre un 12 y un 18% de la gente que nos rodea tienen problemas de salud mental. Y van a tener, por ejemplo, esquizofrenia y más de, hay 400.000 personas en España. 400.000. 400.000. Mira, ahora cuando estaba aquí otro programa hermano tuyo de esta misma casa que lo lleva un ciego que estaba allí enfrente. Los compañeros de... Los compañeros, el compañero ciego que estaba allí grabando, pues me he encontrado con dos chicos en la puerta que hablan con él y estaban en un piso porque él vivía por aquí pero siempre estaba en un piso tutelado. Hemos empezado a hablar de confianza y es que tengo esquizofrenia y lo contaba, digo, conozco perfecto. Ah, conoce, digo, mi sobrino tiene esquizofrenia paranoide como tienes tú, ¿no? Entonces hemos empezado a hacer cierta relación y ahí te das cuenta de lo que cuesta. O sea, fíjate, el pobre... Hombre, nadie nos ha gustado si tiene sida, no vas a contar por ahí un sello que tiene sida, no tiene nada que ver sida con esquizofrenia, perdón, pero es para que me entiendan que tampoco vas a decir tengo una esquizofrenia, tengo un trastorno bipolar o soy diabético, ¿no? Sí, entiendo perfectamente lo que quiero decir porque yo en el 2006 también tuve un problema de salud mental y es cuando descubres que la mujer que se supone que comparte tu vida me denunció por evidencia de género. Entonces, no es igual, pero para mí fue un trauma decirle a la gente que estaba denunciado por evidencia de género y que yo era un terrorista de Al Qaeda. Pues entiendo la vergüenza que se puede pasar pero yo desde mi humilde experiencia lo único que te puedo decir José María es que me da igual lo que piense la gente. Lo dije. Y desde aquí animo a todas las personas que puedan tener un problema no solamente que se comuniquen con nosotros sino que ante cualquier duda cualquier familiar amigo, compañero de trabajo que veáis una situación crítica a tu compañero a tu familiar a tal llamar al 911 385 385 porque vais a encontrar no solamente grandes profesionales que hemos dicho que no son digamos voluntarios sino profesionales del mundo de salud mental nadie mejor que vosotros conocéis los problemas por los que está pasando lo que le puede suceder y nadie mejor que vosotros va a ayudarles. Mira, hemos hablado de una persona que yo sé que no le va a molestar lo que voy a decir que el Gorri que lo conocemos Gorri y le hemos entrevistado aquí y lo dijo a él yo soy un loco tratado y dice soy de los pocos que lo puedo reconocer y Jesús tengo un problema de salud mental Mira, Gorri yo no me meto en los temas de violencia de género no me suelo meter pero por ejemplo para que veas que cerca puedes estar de algo terrible Gorri como digo yo sin ser de sangre hermano de la asociación Tú Decides nos conocemos hace muchos años Gorri tuvo una separación similar a la tuya donde yo conozco la realidad donde ha sido perseguido por su mujer denunciado falsamente aprovechándose de que tiene una enfermedad mental pues su mujer quería aprovechar para quitarle la hija para quitarle la casa para quitarle todo con el tema de que como era peligroso todas esas películas si Gorri no hubiera tenido los amigos que tiene probablemente Gorri y él sabe que un día se lo dije podía haber sido o una de esas cosas que vemos tan terribles que hay 50 personas que matan a alguien al año o que se hubiera suicidado porque cuando te encuentras en la pared te encuentras a los padres que te quieren quitar a tu hija que es lo que más quieres entonces fíjate que fácil digo ese caso que como si muchos tanto en hombre como en mujer pues si Gorri no llega a tener una protección de amigos de muchos amigos para ayudarle Gorri hubiera sido carne de cañón de un posible suicidio y lo digo con total conocimiento de causa aquí contó una anécdota que bueno que analizada ahora después del tiempo de la entrevista que hará por lo menos unos 3 o 4 meses ahora que me hace recordar hechos de la entrevista porque bueno el vídeo está ahí en malos datos falsos tv contó una anécdota de un amigo al que no vamos a decir el nombre sabemos quién es se fue con él al colegio y no sé si sabes la historia cuando se presenta allí parece ser la guardia civil y le dice que no va a ver más al niño y entonces a él dice Jesús dice se me nubló la mente dice estoy a punto de meter una palabra y dice gracias a ese amigo me agachó me agarró del brazo y me sacó del colegio dice porque me conoce no hace falso tener un trastorno mental ni una enfermedad mental ni tener ningún problema es a quién no se le duela la mente cuando ves que estás luchando por algo tan dinero como tu hijo tu hijo un trabajo algo que te exaspera a lo que no le ves solución y cometes una barbaridad con la cabeza caliente si encima la persona contraria que es tu mujer sabe lo que tienes te conoce así y aún así quiere tener un hijo contigo o en este caso una hija y aún así te lleva el límite las consecuencias yo siempre digo que el que mata a una mujer es un matador asesino pero el que induce a una persona al suicidio también es un asesino la gente no es consciente de que cuando se somete a presión incalculable y le destrozas la vida y hay gente que puede tener más o menos salida yo tuve mucha ayuda y tal pero yo tuve a punto de yo tenía muy claro que yo no me iba a suicidar casi claro pero no puedes no puedes empujar a una persona a que o te mate o se tire por el precipicio y todos somos capaces eso lo dice padre Velasco una excelente criminóloga y abogada todos somos capaces de matar o de matarnos suicidarnos solamente nos hace falta la situación concreta si 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 pero hay gente que dice que eso es una barbaridad y yo digo que no te veas repito tres mil seiscientos al año que se dice no son locos ni son enfermos son personas que pasan por verdaderos problemas si que es cierto que las personas con problemas de salud mental la soledad la depresión porque hay una cifra si tu no entiendes es el 80% de los suicidios son personas con enfermedad mental no ojo primero son personas primero personas y después de esa enfermedad mental de ese 80% la cifra puedo me lo estoy inventando que quede claro queridos oyentes me lo estoy inventando pero es muy próxima el 50% o el 60% son gente con depresión que han llegado a la depresión por muchas circunstancias trabajo antecedentes también familiares separaciones juego etc pero no hablemos del trastorno bipolar trastorno esquizoide si que por ejemplo una persona con una enfermedad mental grave donde repito la gente no nace naces con un síndrome Down y les conoce ya la carita todos conocemos la carita con lo cual ya hasta la familia los abre y ya te preocupas ahora antes no pero ya te preocupas llevarlos a colegios adaptados llegar a que algún día puedan trabajar un enfermo mental en la mayoría de los casos te aparece con 20 con 25 con 30 años y tienes en plena edad en plena edad que quedes feliz de repente se te trunca la vida el padre no está preparado para ese hijo y esa persona que lleva una vida normal de repente le empieza a pensar cosas raras y tampoco está preparado para su enfermedad ¿cuántas de las personas que llegan a este límite están diagnosticadas y cuántas no? ¿cuánta gente tiene un problema y no lo sabe? las cifras de 3.600 estamos hablando que el 80% tienen hablaremos de 3.000 de esos 3.000 tendríamos que bajarlo como he dicho inventado el 50% pero muy próximo si no es el 50% será el 45% será el 55% con enfermedad mental grave te quiero contar una deuda que me contaba un amigo el otro día y me viene a la cabeza ahora y es me parece interesante simplemente por darte una opinión de un amigo me cuenta que bueno pues tiene una intervención y le llaman de un albergue entonces a un señor le da un brote una persona muy tranquila tal pero tiene prácticamente por lo que decían a modo así de los técnicos tiene todos los toques que puedas imaginarte entra en el baño y le sucede algo por lo que fuera se le cae agua tiene que encender y pagar las luces 40 veces yo no conozco a nadie que tenga trastornomentales en mi familia ni en amigos o por lo menos que yo lo sepa una persona normal lleva con ellos con estos técnicos del albergue no sé dos años cogí la fuerza de Jul y cuando fue a verle lo que más le llama la atención es como si no fuera normal no hace más que repetir cosas hablaba por sí solo tal lo que más le entristece y por eso cuento esta pequeña anécdota que me cuenta un amigo es le trasladan al hospital le dan la medicación X y a los 8, 10, 12, 24 horas le sueltan nadie puede lo que ha dicho tendríamos que empezar en España denunciar más ese señor su familia tenía que denunciar era una persona extranjera era una persona del sur de África probablemente no tendría dinero para pagar lo entiendo en esta situación pero habría que denunciar al hospital donde estuviera porque una persona así no le puede saber si alguien llega con un ataque de corazón que estás a punto de que te ha dado un palmao te meten en el hospital te hace 20 y te pegas una semana antes de que salgas eso es lo que me llama la atención porque está tan poco visibilizado la persona enferma que tiene un es decir tienes un cortocircuito en el cerebro igual cuando tienes un corazón mal te lo arreglan te ponen un marcapasos te ponen una válvula tal tienes un accidente tráfico te ponen en el traumatólogo te ponen piezas tornillos tal aquí no aquí te medican te sueltan y a mí una cosa que me llama la atención y no lo comento de manera despectiva sino en España creo que los centros psiquiátricos son necesarios en el X tiempo hace ya muchos años un partido decidió quitarlos porque era como una especie de lacra yo creo que son algo necesario pero no porque internemos a personas quitándola no sino porque son centros especializados en tratar a personas con una enfermedad concreta y una persona con un trastorno mental ejemplos yo he conocido una familia donde madre y padre con más de 78 y 82 años un chaval que podría tener alrededor de los 32 35 con una esquizofrenia severa le dio un brote y le pegó una paliza de narices esos padres no tienen recursos económicos para sustentar o para poner a una persona que medique ¿cómo se controla como en este caso a un señor que se tenga una medicación y que no se la toma le da un brote ¿qué hacemos con ese tipo de personas? estamos hablando de un país donde afortunadamente se habla de los derechos humanos que son fundamentales pero yo no comulgo con algunas teorías como la no obligación de medicar ante situaciones críticas porque si una persona con un brote psicótico que es una persona normal hasta que tiene ese brote si no estás en algún sitio donde esté un médico donde haya los cuerpos de seguridad del estado si es necesario uno al ser mayor de edad no te obligan y yo sé que hay grupos que me van a criticar dentro del mundo de la salud mental porque estoy hablando de encontrar los derechos humanos mira si alguien tiene de repente un problema de corazón grave lo primero que tienes que hacer es salvarle y ayudarle con ese problema que tiene en ese momento por tanto una persona con problemas de salud mental grave hay que tomar una determinación hay que ayudarle y hay en un momento determinado si es necesario obligarle a tomar una medicación necesaria que haya un juez que haya un médico es obligatorio bueno amigos estamos llegando al final de nuestro programa porque el tiempo ese sí que es verdaderamente peligroso y por lo que yo veo en el reloj que tenemos ahí al fondo pues nos hemos quedado sin tiempo nada más que un minuto para darle ese minuto de oro que le damos últimamente a nuestros entrevistados en un minuto lo que quieras decirnos he venido a hablar de suicidio ha sido un honor que me hayáis invitado de prevención eso es nuestra meta yo creo que después de todo este programa lo importante es viva la vida hay que gritar viva la vida muy positivos del suicidio se puede prevenir hemos hablado antes de Japón hemos hablado de muchos países por si alguien se pregunta y de qué sirve el suicidio mira en poquitos años y no estamos hablando de 30 años estamos hablando de 5 o 6 años en España se podría bajar el 30% los suicidios que hay entonces si estamos hablando de salvar mil vidas al año no vale la pena mil vidas al año mil vidas al año me gustaría que venías un día en una hora para que sepas cómo es la vida de personas con problemas de salud mental que están en un hospital de día que sepas lo que son un programa programas con una persona ciega con una persona con discapacidad intelectual cómo no lo van a hacer tan bien como nosotros pero digo que no lo van a hacer tan bien como nosotros porque a ellos les falta ese poquito de confianza ese poquito de confianza pero si tú no fuera por la voz de Amadeo que le notas que tiene algún tipo de discapacidad no sabías que es una persona con discapacidad intelectual pues yo aquí y en este vídeo te tomo la palabra y malos tantos falsos tíos y víctimas del odio estarán grabando de donde tú me digas será un honor y encima te enseñaremos también que sepas cómo es el teléfono contra el suicidio y cómo trabajan nuestros profesionales pues para mí sería de verdad un orgullo y un privilegio poder hacer algo así cuenta con ella doy fe como notario y acompañar vosotros ponéis la fecha bien la pones tú nosotros te indicamos y tú nos ponías escucha la iglesia ya está nos faltan los novios que sois vosotros pero en la iglesia la tenemos para mí fue un placer y Corrie va en tu honor amigo mío bueno pues ya desde aquí nada más que decir adiós a nuestro contertulio de hoy José Manuel muchísimas gracias por tu presencia un honor repito de corazón bueno pues quedas emplazado a volver a esa silla volver y a lo que hemos hablado de que vayamos nosotros a tu lugar de trabajo sabes y dedicación y Jesús mil gracias mil gracias José María por visibilizar esta lacra y gracias por dar voz a muchas víctimas que en este país necesitan ser oídas mil gracias eso estamos bueno amigos pues hemos ido al final de nuestro programa espero que se haya sido de vuestro agrado y estamos como siempre a vuestra entera disposición cualquier cosa que podáis decirnos que ayude a que este programa vaya adelante y que podamos ayudar a los demás estamos ahí ya sabéis que está la página malostratosfalsos.com que maneja Jesús el twitter que manejo yo el de víctimas del odio el twitter de Jesús Muñoz el facebook de José Antonio Ruy de la Hermosa todo a vuestra entera disposición aparte de claro y lógicamente podéis poneros en contacto con nosotros a través de radiojaf.es o bien a través de la propia dirección bravo murillo 50 primero bien hasta el próximo día y espero que os haya gustado todo este trabajo chau 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 Gracias.